Conoció que este empleado de una reconocida cadena de cafés en Bogotá fue despedido por parte de su empresa porque aparentemente grabó con su celular a una joven que ingresó al baño del local y que se dio cuenta de este hecho y posteriormente interpuso la denuncia ante las autoridades y por eso nos encontramos con la madre de esta joven víctima de acoso dentro de esta cadena de cafés. Muy buenos días y cuéntenos, ¿qué le contó su hija inicialmente del caso? Bueno, pues mi hija llegó al lugar de cafés, pidió su café, el cajero la atendió, le entregó su café muy amablemente, mi hija pidió que le prestaran el baño, en ese momento el cajero se retira de la caja, va y acomoda algo en el baño que eso fue lo que a mi hija le causó como intriga, pero ella igual ingresó al baño. Antes de salir, ella estaba como nerviosa y revisó el baño y al lado del inodoro había un trapero. Ella pateó el trapero y en ese momento salió el celular, donde ella pues claramente ya empieza a devolver la grabación y se da cuenta que estaba ella grabada, que también había otra chica grabada, que ella se había encontrado en el pasillo, que acababa de salir del baño y se ve también claramente como este individuo acomoda el celular, tapa la cámara, tapa el celular como con las mechitas del trapero y pues esa fue la grabación que mi hija encontró. Es decir, que en ese dispositivo móvil del cajero de esta reconocida empresa de cafés, pues tenía videos de dos mujeres que habían ingresado al baño. El de la otra mujer y el de mi hija. En ese celular no encontramos más videos, solo ese, y ese video dura cinco minutos, cuatro segundos. Una vez su hija encuentra estos videos y le hace el reclamo a este hombre, ¿qué dice? No, ella se quedó encerrada en el baño porque ella tenía mucho pánico de salir, de saber que ese hombre, que ella ya había visto, porque había visto el video, entonces al ver el video ya identificó que era el cajero el mismo que había puesto el celular. Ella se quedó en el baño hasta que el papá llegó a rescatarla. Fueron 16 minutos en el que mi esposo se quedó en llamada con ella, pues tranquilizándola porque ella tenía mucho miedo. El hombre golpeaba y golpeaba la puerta para que ella abriera, pero ella no salió hasta que el papá llegó. El llamado a las autoridades, porque este empleado ya fue sancionado o fue despedido. Sí, pues lo que queremos ahora es que nosotras ya interpusimos la demanda ante la fiscalía. La chica, la otra chica que está en el video, ayer nos contactó como a las 12 de la noche, ella estaba también muy angustiada. Yo le dije que por favor también pusiera, que siguiera el mismo camino que habíamos tenido nosotras de poner la denuncia ante la fiscalía. Ella también ya la puso y pues en este momento lo que queremos es que la fiscalía haga su trabajo y pues que investigue a fondo esta situación, porque pues somos todas las mujeres las que nos vemos vulnerables en este tipo de situaciones. ¿Cómo se ve su hija afectada psicológicamente? Pues ya el día de hoy amaneció un poco más tranquila, pero la verdad el día de los sucesos y ayer ella estaba demasiado nerviosa, muy angustiada, muy ansiosa, porque pues era su intimidad la que se estaba viendo vulnerada, pero pues también todas las voces que salieron como en apoyo de ella también, eso le dio mucho ánimo a ella y ya hoy está un poco más tranquila. Muchas gracias por su testimonio, entonces teníamos allí a la joven, a la madre de esta joven que fue grabada por el cajero de un reconocido café en Bogotá y lo que está pidiendo en este momento es justicia, que no solamente se quede el caso en un despido. Continúen entonces con más información de Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV